Y vamos a cantar One minute. ¡No te demoras! Es que hay un gran honor. ¡No te demoras! No te demoras! ¡Es que hay un gran honor! ¡Que hay un gran honor! Ya se ama. De aquí porque, preguía mirarte, no despertarme tu piel, no sé. ¡No eres! 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 Y así cuando por aquí es la fuerza de tu hogar Fue mi fuerza al final de quererte de paz Y tan solo decidir la mitad Bate la patria y me expuse a todos La risa ya se ha sido en la dedicación Bate la patria y me expuse a todos Escúntese Y tantas palabras sin tu emoción Yo te quise y no te bastó Y al crearlo a pesar de que has sido mi peor de dos Y al crearlo a pesar de que has sido mi peor de dos Y al crearlo a pesar de que has sido mi peor de dos No te amo a pesar de que así no te veo perdón Te amo a pesar de que así no te amo